ginecóloga obstetra de Uruguay a cargo del área de obstetricia en el Hospital Público de Montevideo. María Lourdes tiene la palabra. No la veo. Estoy silenciada. Buenos días. ¿Me escuchan bien ahora? Perfecto. Es un honor estar acá y bueno, les agradezco enormemente poder dar esta parte de la experiencia, una visión de la experiencia desde Uruguay y creo que las exposiciones previas me dan pie para tratar de mostrarles en cinco puntos cómo es nuestra realidad o cómo la podemos. Voy a compartir pantalla. Voy a tratar de ser breve. Muy breve. ¿Ustedes me ven? A ver. Muy bien. Bueno, además quería presentarme vivo acá en Montevideo y me dedico fundamentalmente a este trabajo en la asistencia pública y además soy docente de bioética, profesora agregada de bioética. Bueno, voy a tratar de hablar en cinco puntos, tratar de ser muy concreta. Vamos a hablar sobre el aborto en Uruguay en cinco puntos. Voy a mencionar sobre la mortalidad materna, sobre el número de abortos, sobre el tema de la clandestinidad, sobre la objeción de conciencia y sobre el aborto como prioridad sanitaria. Punto número uno. La legalización, sobre el aborto provocado, no ha modificado la mortalidad materna en el Uruguay. ¿Por qué? Porque ya venía descendiendo drásticamente. Y acá ustedes ven la mortalidad materna, para los señores senadores, saben que son por causas obstétricas durante el embarazo. Y fundamentalmente es el aborto provocado, diríamos, es una causa más. Pero fundamentalmente es por otras causas que no son de aborto provocado. En Uruguay, la mortalidad materna en general venía disminuyendo. Este gráfico, esta tabla, nos demuestra que en los cuatro años previos a la legalización del aborto en nuestro país, que fue en el año 2012, teníamos mortalidad materna por aborto provocado cero. Cero. Continuamos. Punto número dos. La legalización del aborto provocado no disminuye su práctica. No disminuye su práctica. Y acá, a diferencia de la percepción de las colegas que me precedieron, vemos en gráficos que partíamos, que pos legalización estábamos en una cifra de unos 7.000. Y terminado el año anterior, el año pasado, en el 2019, tenemos una cifra de 10.300 abortos. Es decir, el aumento ha sido notorio. Notorio. Por lo tanto, metemos también, a su vez, en los registros, los abortos provocados registrados. A su vez, también tenemos, como bien dijo la colega que habló, inicialmente, tenemos también los partos prematuros que se pueden considerar que realmente han sido voluntarios, o sea, interrumpidos voluntariamente, en los cuales no se consideran como abortos. Así que esos registros no entran en estas cifras. El aborto, decimos, y lo quiero decir enfáticamente, en el Uruguay el acceso a métodos anticonceptivos es universal e irrestricto. Por lo tanto, yo diría que en nuestro país el aborto debería ser cero, cero, porque a su vez tenemos planes de educación sexual universales también. Así que educación sexual y métodos anticonceptivos disponibles nos deberían de dar abortos provocados cero. Entonces, seguimos, seguimos. Tercer punto, su legalización no terminó, no eliminó la clandestinidad. ¿Por qué? Y acá dicen distintas organizaciones, feministas fundamentalmente, que son las que han seguido y las que han también, notoriamente, digamos, procurado su legalización. Que hablan de que la brecha existente entre aquella cifra de que se hablaba, que en nuestro país se hablaba de 33.000, a la que terminó siendo de 10.000, nos habla de que existe una clandestinidad que es mantenida. A su vez, esa clandestinidad también nos habla de que mujeres, por fuera de los plazos legales, terminan su embarazo también por fuera del sistema de salud. No lo digo yo, lo dicen las organizaciones que se dedican al tema. Y basta solamente un pequeño paneo buscando en internet, que lo hice hoy tempranito, en los cuales nos habla que en Uruguay existe todavía un mercado negro de misoprostol. Y hay una página que me llamó muchísimo la atención que dice Misoprostol en el Uruguay. Y en lo cual invita a las personas a que se asesoren. Y uno dice, con los diversos servicios universales que existen en nuestro país accesible para todas las usuarias, ¿cómo es posible que sea necesario que exista, diríamos, un mercado o una oferta de servicios fuera del sistema sanitario? Acá dice muy claramente que a partir del año 2012 que el aborto se transformó en nuestro país como legal, el mercado paralelo de estar del misoprostol no ha terminado. Es bien claro eso. No lo podemos, obviamente que hemos solicitado innumerablemente registros en el Ministerio de Salud y no nos los han otorgado. Para ver cuál es la venta del misoprostol en farmacias. Punto número 4, y ya estoy cerrando, son 5 puntos. No se respeta el derecho de la objeción de conciencia en el equipo de salud. En especial en los médicos ginecólogos. En nuestro país, el 40% de los ginecólogos planteó objeción de estar en conciencia. El 40%. De los cuales, fíjense ustedes, ¿por qué digo que no se respeta? Porque en realidad el mismo, el Ministerio que solicita el registro de los objetores de conciencia, plantea hacer una lista de objetores. Eso lo hizo post despenalización. Y post, esta hora de recurso, de que hemos hecho, de poder objetar en todas las instancias del proceso de interrupción voluntaria del embarazo. Así que, una lista de objetores, y a su vez, se discrimina por parte de las instituciones de salud. Discrimina a los objetores. Y acá es bien sencillo esto. Yo les mostraba, o sea que esto ha sido público. Este es un recorte de prensa. Y luego, abajo, ven un llamado de una prestigiosa institución prestadora de salud de nuestro país. Una de las más grandes, que plantea específicamente que no presenten, solicita ginecólogos, que no presenten la objeción de conciencia. Punto número 5. Y voy cerrando. Se prioriza el aborto por encima de otras prestaciones antes y durante la pandemia de COVID-19. No es en este año, en nefasto 2020. Previamente ya era considerado una urgencia. Ya lo han comentado, es de las colegas, y de que hablaron, que tenemos innumerables pacientes en las cuales se tienen que hacer estudios, embarazadas y no pacientes oncológicas, las cuales se posterga su atención. Pero, sin embargo, el IBE es considerado una urgencia sanitaria. Y acá lo ven también, como les comentaba, que es, bueno, es un servicio esencial, que durante la pandemia no se alteró. Se alteraron todos, ustedes lo saben tan bien como nosotros, se alteraron todos, pero este no se alteró. Y acá, para finalizar, hay diversas organizaciones en las cuales utilizan sus redes sociales legítimamente. Por favor, legítimamente. Pero encontré esto. Con o sin cuarentena, seguimos abortando y estamos juntas. Es decir, ninguna mujer quedó sin atención. Ninguna mujer quedó sin atención. Para finalizar, entonces, hacemos una enzuma. ¿Cómo? Vamos terminando, se le termina el tiempo. Esta es la última, es la última. En suma, en Uruguay, con la legalización del aborto, la mortalidad materna no disminuye. No disminuye. El número de abortos aumenta. La clandestinidad no se elimina. La objeción de conciencia no se respeta. Y el aborto es considerado una emergencia sanitaria. Muchas gracias, muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ustedes.